El se comprometió con la gente en la comunidad, nosotros reclamamos luz y agua y la escuelita y sala primero auxilio. Bueno, ellos se comprometieron para poder revolver lo que necesite para la comunidad. ¿A qué solución llegaron con respecto a la usurpación que usted decía de esta empresa que está haciendo infraestructura en las 600 hectáreas y que han usurpado tierras que es de la comunidad? Sí, así es, bueno, llegamos a un acuerdo, todavía no, no firmamos, solo en palabras, yo no creo en palabras y yo le dije a Sergio que para poder sacar, yo mando a mi gente a mi lado que ponga todo lo que he pedido de la comunidad. ¿Esto es un compromiso de palabra nada más? De palabra nada más y yo no creo, hace dos años que estoy pidiendo luz y agua y la escuelita y hasta ahora nada. Y no creo en palabras y si quiere ellos que avance en la cancha de gol, que ponga todo lo que he pedido de la comunidad. Lo que necesito ya conté, le vuelvo a repetir, la escuela y luz y salita primero auxilio y bueno, si ellos cumplen la palabra, mi gente le voy a traer todo a mi lado. Pero no cumple, yo ya sigo avanzando y voy a mover provincial y nacional también. ¿Cuándo se volvería a reunir con Sergio de Ulusín? La otra semana que viene, miércoles me dijo. Ahí sí se tendría que firmar este acuerdo. Sí, ahí sí, yo tengo mi asesor que me está asesorando y si viene eso yo firmo, si no, así yo no firmo nada. Tengo que ver el cumplimiento de eso y vamos a ver si cumple.